Tenemos una nueva banlist y oh boy, que banlist. Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero, agradecer a mis dos nuevos suscriptores, Esteban en el nivel más grande en el YouTube, Xenogod, y también a Omar por su suscripción de Twitch. Muchísimas gracias por su gran apoyo y un gran saludo a todos los miembros. Y antes de empezar con la banlist, les recuerdo que muy pronto vamos a tener un nuevo duelista legendario que empieza a partir del día 24, creo que es el día jueves más o menos. Y ahora sí ya podemos confirmar que es Anakabum, debido a que la carta UR, Caballero de Expreso Nocturno, es una carta que esperábamos que saliera con ella, especialmente por la habilidad que se había filtrado, que iba muy bien con esta carta. Entonces de alguna manera tenían que darnoslo, ya sea en caja, sube de nivel o recompensa como lo van a hacer. Vale, la otra carta SR creo que es una carta que usaba su hermana o el esposo de su hermana, no me acuerdo, pero bueno, ahora sí ya estamos al 1000% seguro que la siguiente caja sí va a traer trenecitos y que vamos a tener desde lo que hable a Anakabum. Vale, vámonos entonces a la lista de cartas prohibidas y limitadas, la cual va a estar disponible, o bueno, más bien va a surtir efecto a partir del día 8 de marzo. Ojo aquí nada más hay puramente cartas, debido a que ya tuvimos la actualización del juego, la versión 6.4 hace unos pocos días, entonces sí, si ya salía luego luego la banlist, esperábamos que no tuviera ninguna habilidad cambiada. Vamos a ver qué nos cambian por aquí. Primera carta, Héroe Elemental Neos Valiente A2. Aquí obviamente dicen muchos, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Por qué si ya todo está limitado a dos con estos güeyes? Pues bueno, aquí mismo te lo dicen. Como se ha reducido la limitación de fusión de Neos, en su lugar se limitará esta carta. Simplemente es para que el deck de Neos con la fusión de Neos no se juegue con más cartas limitadas a dos. Y luego luego vemos que limitado a tres, fusión de Neos, y ya con esto también te quitan las cartas limitadas a tres. Justamente alguien en mi anterior directo me dijo, Oye, ¿tú crees que algún día van a quitar de la limitación fusión de Neos? Yo dije, no, no creo, por el hecho de que pues tira el cementerio, entonces puede ser muy abusada, bla, bla, bla. Y mira, quedé como payasito ahora, que de todos modos no está libre del todo, pero aún así, si quieres jugarlo puramente héroes, puedes meter ya las tres copias de esta carta. Y como dije, de alguna u otra forma se va a poder abusar de ella, porque puedes tirar al cementerio monstruos de efecto nada más, o dependiendo de la fusión que necesites sacar, y con eso aprovechar los efectos de dicho monstruo en el cementerio. Entonces con esto podemos ver el resurgir de varios decks, eh. Varios decks que aprovechen del cementerio, como dijimos. Pero bueno, ¿se va a usar a tres? ¿No se va a usar a tres? Pues bueno, también tenemos que ver la siguiente carta, que es el cuidador de la magia. Otra carta que estaba limitada a dos. Esa carta se moverá a la lista de limitadas a tres, para que no se pueda jugar junto con la función de aneos. Aquí es donde varios jugadores pueden decir, ah, nada más voy a jugar dos de estas, porque nada más hay dos de estos güeyes también. Y entonces mi tercer espacio lo voy a usar para el buscador precisamente. Y sí, es muy válido, dependerá de la estrategia que quieran hacer. Si su estrategia es sí o sí solamente usar los güeyes que tiras al cementerio, yo creo que sí se va a usar tres de estas cosas, simplemente. Y buscarás la manera de sacar otro güey, en caso de... Al cabo que también, estas son buscables con el mismo héroe elemental neos valiente. Entonces no hay tanto problema por tener las tres. Bueno, en mi opinión. Pero como dije, dependerá mucho de la estrategia que se vayan a armar. Vale, y luego de eso, cartas que ya no están en la lista de cartas prohibidas y limitadas. Mago de la ilusión oscura. Esta carta dejará de ser limitada, ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego actual. Eso quiere decir, ahora sí, inviértanle al mago oscuro. Eso está diciendo Konami, claro. Pero oye, Konami, me dejaste la aprendiz... La chica aprendiz, pues. En la selection box. Así que ahora va a ser muy difícil que me la pueda armar. Pero nada más eso, faltan como ocho meses para que me la liberes. Así que pues, eh... No es tan guau esto. Sigue estando limitado la varita del mago, que es la principal. Pero bueno, sí, sí le va a dar un poquito más de poder al mago oscuro. Diría, no siento que vaya a ser competitivo todavía. Pero debido a lo débil que está todo el meta, podría ser que sí llegaran a estar por ahí. Y nos vamos a la siguiente carta. Apoyo de fusión cibernética. Esta carta dejará de ser limitada, ya que su nivel de poder es aceptada en el metajuego. ¿Por qué no me recontestas si es porque la habilidad ya fue super matada? Si me hubieras puesto esto, no tengo que investigar la habilidad. Pero bueno. Fue de fusión, buena para los decks de suicida. Ya la tendremos otra vez a tres. Genial. Y para el deck que se usa realmente, el deck de ciberdragón con fusiones. Pues como dije, creo que ya la habilidad fue tan tocada que ya esa se dejó en el olvido. Y ahora es la habilidad para hacer los exits. Ese deck también está usando las fusiones. Digo, no es su principal motor. Pero también los puede hacer. Entonces podría ser que usen esta carta también. No estoy seguro si de hecho las usa. Según yo no. Ah, claro. Porque están usando la carta de trampa. Sí, prefieren la carta de trampa en lugar de esta. Entonces con esto ya tienen la opción de usar esta cosa. Ya no chocará con la trampa. Vale, vale. Ya con esto son tres decks. Bueno, este tiene una variedad de decks más bien. Pero podríamos decir que ya son tres decks que podrían pasarse al meta. Va. Nos vamos al siguiente libro. Dos libros. Libro de magia del destino. Se me hace bien raro que saquen dos libros así de la nada. Digo, porque hace poquito creo que también sacaron otro de los libros. Ambas dicen que es porque ya el metajuego pues está a un buen nivel según esto. Pero la verdad es que está muy débil. Entonces incluso estos güeyes podrían ver competitividad. Esta cosa si no mal recuerdo puede desterrar algo. Si destierra una carta que controla tu adversario es el último efecto. Y es que destierra tres libros. Y la otra es la que copia los libros. Muy bien, a ver si no se descontrola esto. Digo, no creo. Pero igual puede ser que pronto tengamos más soporte para libros de magia. O más bien, creo que va a ser para Endymion. Para cada vez que se activa alguna carta de magia. Le pongan más contadores a los Endymions. Bla, bla, bla. Y se hagan más poderosos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y listo. Como dije, no hay ni una sola habilidad debido a que ya tuvimos la actualización. Y bueno, opinión de esta banlist. La verdad es que yo no quería que tocaran nada del meta actual. ¿Por qué? Porque se siente demasiado débil. El hecho de que Magnet sea lo más usado. Significa que el meta está tan débil, tan débil. Que un deck que hace un año era Fawn. Está habiendo competitividad ahora. Es una mala señal del meta. Entonces sí, opinaba que lo mejor que podía hacer Konami era sacar puramente cartas de la banlist. Empezar a liberar. Empezar a probar. Ey, vamos a ver si esto no se rompe. Vamos a ver si con esto algunos decks pueden armarla. Lo raro sí es las cartas que eligió. Y de dragones, mago oscuro. Es algo que normalmente haría Konami para que la gente gaste en las estructuras. Seleccion box con el mago oscuro. Cuando salga otra vez, claro. Y sí, pero principalmente son estructuras. Estructura, estructura, estructura. Seleccion box. Estructura nueva de Cyber Dragoon. Las únicas que no son parte de estructuras o algo que quiera vender Konami son estas. Como dije, es posible porque muy pronto tengamos otro arquetipo que pueda usar de todas estas cartas de magia. O más soporte para ellos también. Pero bueno, quiero leer sus opiniones en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar el like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más información, más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!